La segunda anfitriona deben a cenar gourmetas y doterelu, que a pesar de la poca imaginación que tuvo en los emplatados, a todos les gustó su menú compuesto de pastel de cangrejo y espárragos, carne al horno en su salsa con verduras y tocino de cielo como postre. La cena estuvo plagada de tiras y aflojas entre Sofía y Gianmarco, que siguen sin entenderse bien. Yurena apostó que igual hay una tensión sexual no resuelta, mientras Sofía le miraba con cara de asco. Pero hubo un momento de la noche que eclipsó a todos los demás. La anécdota más surrealista que le pasó, como no a Yurena. Entró en casa de Terelu gritando a los cuatro vientos que tenía algo muy gordo que soltar. Resulta que Yurena, en la cena de Gianmarco, allá por la una de la madrugada, cuando estaban recogiendo, se despidió de todos para irse a la furgoneta que la llevaría a su casa. Literalmente se escurrió por el camino y acabó dentro de la piscina. Yurena apareció con los tacones en mano, mojada como un perro bajo la lluvia y con una cara de susto de haber visto al mismísimo demonio, contando al equipo que se había caído, mientras se secaba con las toallas que amablemente le dejaron. Bebida no ibas porque en la cena de Gianmarco había ley seca, respondía Terelu intentando descifrar cómo Yurena terminó en el fondo de la piscina sin enterarse y sobria. Dinos en comentarios qué opinas, cuál es tu teoría para el misterio de Yurena. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau! ¡Gracias!